Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega prohíbe peregrinación de católicos hacia el Santuario de la Virgen de Coapa. La policía no dejó pasar a los fieles católicos que peregrinaban hacia el Santuario de la Virgen de Coapa en Chontales, denunciaron hoy los devotos. En las actividades de esta mañana, había poca presencia de fieles en el santuario, algo que es inusual, puesto que tradicionalmente desde el 7 de mayo se empiezan a congregar los católicos para participar en la vigilia, la cual fue suspendida este año por motivos de fuerza mayor. Según indicó Marta Molina, quien se ha dedicado a documentar los ataques del régimen de Ortega hacia la Iglesia Católica, cabe destacar que hoy, 8 de mayo, se cumplen 43 años de la primera aparición de la Virgen de Coapa. Ortega ejecuta nueva embestida contra periodistas independientes. El régimen de Ortega ordenó la captura del periodista independiente William Aragón en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El comunicador excorresponsal del diario La Prensa estaba alquilando una vivienda en Esteli, donde fue detenido y trasladado a las cárceles de torturas conocida como El Chipote. De madrugada, sin abogados y sin derecho a defensa, fue acusado de divulgar noticias falsas y presentado ante los jueces quienes le abrieron juicio, pero lo mandaron de retorno a su vivienda bajo el régimen de casa por cárcel. Aragón estaba retirado del periodismo y trabajaba como plomero, pero ha estado bajo vigilancia y persecución de la dictadura desde abril 2018, cuando informó de las protestas sociales de su comunidad en Somoto. La Procuraduría continúa confiscando propiedades. Esta vez fue en la comunidad de Sabana Grande de la capital, Managua. A través de un acuerdo administrativo publicado en la Gaceta este miércoles 3 de mayo, la Procuraduría General de la República declaró de utilidad pública una área de casi 600 mil metros cuadrados, que está conformada por cuatro propiedades individuales. La confiscación del inmenso terreno es sustentada con la supuesta realización del proyecto habitacional Nuevas Victorias, que forma parte de la continuidad de programa habitacional Bismar Martínez, según se sustenta en la Gaceta. Se desconoce si los afectados recibirán alguna indemnización y de cuánto acenería la suma. Y posponen la ordenación sacerdotal para el diácono de Matagalpa, Raúl Vega. A través de su cuenta de Twitter, Monseñor Silvio Baez anunció, sin brindar mayores detalles, que la ordenación sacerdotal del diácono Raúl Vega estaba prevista para este viernes 12 de mayo. Fue pospuesta por decisión de Monseñor William Wack, obispo de la diócesis de Pensacola en Estados Unidos. Baez dijo que aunque la noticia pueda causar cierta confusión, él apoyó la decisión de Monseñor Wack. Por su parte, Vega expresó en sus redes sociales que pese a la reprogramación de su ordenación, seguirán firmes en la fe. El diácono Raúl Antonio Vega González, de 28 años, fue sometido al encierro por la dictadura de Ortega cuando se disponía, junto a otros sacerdotes y laicos, a acompañar a Monseñor Álvarez para la celebración de una misa en la Curia Episcopal de Matagalpa en agosto del 2022 y luego fue desterrado. Y nuestro compañero de labores, Miguel Mendoza, se reencontró con su familia este domingo a tres meses de su liberación. 684 días esperó el cronista deportivo Miguel Mendoza para abrazar en libertad a su esposa Martín Pozo y a su hija Alejandra. El encuentro se dio este domingo en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, hasta donde llegaron ellas procedentes de Managua. Agradezco a todas aquellas personas que oraron por mi familia y que se conmovieron con el sufrimiento de Martín y Alejandra, escribió el cronista deportivo. Miguel fue uno de los 221 presos políticos que el régimen de Ortega liberó y luego desterró a Estados Unidos el pasado 9 de febrero. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.